Mi nombre es Johan Inés de Flores Beltrán, soy estudiante de grado décimo y estoy desarrollando un sistema de cámaras de seguridad con celulares antiguos. El proyecto consiste en los celulares antiguos que no tienen sistema operativo, pues se pueden reutilizar para las cámaras de seguridad, para distintas casas, así para que funcionen, para las personas que lo necesiten. Este sistema se utiliza a través de la aplicación WebOcam, que es un programa que necesita acceso a internet o acceso a un satélite o con una dirección IP. Con esto lo podemos configurar con uno o ocho más celulares para distintos lugares. Bueno, la instalación de este sistema es coger el dispositivo móvil e instalar la aplicación WebOcam. Entonces ahí se programa para visor y para que uno tenga visor y para que el otro tenga cámara. De ahí tenemos el acceso a internet para compartir de uno un dispositivo al otro, para que las personas puedan tener su punto en trabajo, empresa o casa, para tener en cuenta desde el visor, poder mirar lo que está sucediendo. En el kiosco digital he asistido desde varios tiempos para estar en internet, para investigar sobre las cámaras de seguridad, en cuanto al ajuste de programación, por si hay algún error, para las ubicaciones que se necesitan, los efectos. En mi futuro yo quiero aprovechar esos sistemas de vigilancia para tener una empresa, un proyecto con las tecnologías para desarrollar cámaras y seguir desarrollando más sistemas.